Speedy González llega a la gran pantalla, sí señor, uno de los rotoncitos más queridos de la televisión debutará en la gran pantalla de la mano de nada más y nada menos que Eugenio Derbez, una vez más Eugenio Derbez, y bueno dice, era como un superhéroe para nosotros, o quizás era más un revolucionario como Simón Bolívar o Pancho Villa. Se mantiene alerta por la gente sencilla, pero de manera fanfarrona y con debilidad por la señorita. Así reaccionaba Derbez al hablar sobre el personaje al cual dará vida en el séptimo arte. Sin duda la cinta de Warner Brothers promete llevar a chicos y a grandes a las salas del cine. Qué interesante, qué chévere que Steve González llegue, yo creo que se había demorado en llegar a la gran pantalla. Oye, esta es una de las mejores, yo creo, cartoons que tuvimos en los ochentas aproximadamente, y bueno Derbez definitivamente se está consolidando en hoy. Qué interesante y más de la mano de Eugenio Derbez. Más de la mano de Eugenio Derbez. Quiero ver eso, todavía no han revelado la fecha de estreno. No te puedo hacer, el yipa yipa, arriba, 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 arriba. Por aquí nos tenemos que ver esa película. ¡Gracias!